La feria 16 de junio en la ciudad de El Alto, en La Paz, Bolivia, es considerada el mercado callejero más grande de Sudamérica. Son 33 hectáreas donde se vende todo lo que uno pueda imaginar, desde ropa usada hasta automóviles japoneses. Aquí se mueven más de 2 millones de dólares en sólo dos días en la ciudad más pobre del país, donde el 60% de los ciudadanos vive con menos de 2 dólares al día. Como dice este economista, aquí reina el libre mercado en su máxima expresión, y junto con él convive plenamente el contrabando, convertido ya en un rasgo de la economía boliviana. La economía formal e informal, el contrabando, el comercio legal, todo está vinculado, las fronteras son muy tenues. Hay empresas que compran de contrabando y venden legalmente, o venden ilegalmente y compran legalmente. Es decir, el tema de la economía informal y una de sus partes, el contrabando, está pues imbrincado en la economía boliviana de diferentes facetas. Mucha de la ascensión social en Bolivia pasa por los servicios, por el contrabando, por el comercio, entonces ya son grupos gigantescos que están vinculados a este tipo de cosas. Bolivia tiene 10 millones de habitantes, 5 millones trabajan y de esos 5, 4 lo hace en el sector informal. En Bolivia, el 70% de la economía depende de la informalidad. Y esto está parte vinculado al comercio ilegal, parte está vinculado a los servicios, parte está vinculado al tema del narcotráfico. Es decir, son varias áreas. Entonces, es una economía muy grande. Creo que en América Latina y en el mundo, que estés alrededor del 70% de tu aparato productivo, dependiendo de lo informal, es un dato muy grande. Yo tengo un auto así, un minibus, ¿no? Sí. Entonces, ya hago trabajar con choferes. Hace 15 años que Pedro compra y vende automóviles usados. Los trae desde Chile en la frontera occidental del país, por donde ingresa el 60% del contrabando a Bolivia, cuyo mayor producto no es pequeño. Son automóviles y electrodomésticos. Yo me dedico en negocio y viajo a Chile, ¿no? Para traerlo movilidades. Y así tengo un pequeño capital, entonces, así me traigo uno por uno. Es muy difícil, muy difícil. No es fácil, ¿no? A veces venimos en caravana y hay mucho control, ¿no? Los aduaneros están en diferentes lugares, así como es esas pampas de salar de aviones. Sí, hay muchos también que nos entienden, hay otros que no nos entienden. Aquellos que entienden, quieren coima. Sí, siempre a veces por auto, así, por como nos coimeamos nuestros 200 dólares, 400 dólares, así. Se calcula que el contrabando en Bolivia mueve más de mil millones de dólares. Si es así, esta sería la segunda fuente de ingresos del país después de la venta del gas natural. Este es un gran empleador. Miremos aquí lo que está pasando. Hay miles de personas, pero eso es de muy baja productividad y muy precario. Están vendiendo cosas de menos de 20 centavos de dólar o 10 centavos de dólar. Es en realidad una estrategia de sobrevivencia de miles y miles de personas que tienen un empleo. No lo tendrían si no hubiera esto. Esta parece ser la razón por la que el contrabando en Bolivia no es solo una actividad paralela a la economía formal, sino que está ya integrada plenamente en esta y en la vida cotidiana. De ahí que todo esfuerzo del gobierno por frenarlo sea finalmente insuficiente. Bueno, hay dos registros, ¿no? El registro más político, más formal, de ciertas élites donde se habla siempre que el contrabando es malo y probablemente eso perjudica mucho a la industria nacional. Pero por otra parte, un Estado y una economía que no puede dar trabajo a miles y miles de personas, de alguna manera se beneficia de esta economía informal y la tolera y convive con los grupos corporativos que lo benefician con votos, con apoyos y tolera. Esta feria, al igual que muchos otros mercados y zonas fronterizas del país, es quizá el rostro menos dramático del contrabando en Bolivia. Porque las cifras que cuentan que este ha crecido tres veces más en los últimos años, han comenzado a cambiar ese rostro amable por uno acaso más preocupante por sus vínculos cada vez más frecuentes con el narcotráfico y el robo de vehículos. Este es entonces un tema todavía pendiente en Bolivia. Gracias. Gracias.